Vamos a tierra, venga. No, 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 a tierra, no, tranquilo, tranquilo, a tierra, no, no, vamos a tierra. La gente tiene niños, la gente quiere volver a tierra. No, no pasa nada, tenemos que volver con este barco, no se va a ir a ningún lado. No, tranquilo, los jabones. No, 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 queremos volver a tierra. No, 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 vamos a volver a tierra, ya está, queremos otra. Ya, 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 pero es que tiene una vuelta, tiene una vuelta. Señora, te estamos hablando, vamos a sacar un muro, señora, ¿qué cato estoy hablando? Venga. las que están religiosas ¿no? hasta que esto no voy no va a partir mira la probabilidad mira que va a estar quieto no está quieto no está quieto no está tantos vamos a meetings vamos a ver 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 estamos aаковos estamos a encontrar claro Ahora paró máquina, mira Ahora paró máquina